Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, madre mía amigos, el vídeo que os traigo hoy porque por primera vez voy a jugar a un Pro Evolution Soccer de Play 2 pero actualizado a lo que tenemos actualmente que es en el 2017 y digo esto básicamente porque el PS 2017 no existe para Play 2, ni el 2016, ni el 2015 sino que el último de Play 2 de manera oficial fue el PS 2014 ¿Pero qué pasa? Que la comunidad de PS es maravillosa y si aparte de eso, como bien sabéis, el menú edición del PS es maravilloso se junta y se puede crear maravillas como la que os voy a enseñar en el vídeo de hoy Así que mira, pues los cascos chavales, hago el mando de la Play 2 Y como estáis viendo, ¿vale? Lo he puesto ahí para que lo vierais, configuración del sistema Como os he comentado, ahí podéis ver, elige varias opciones de Pro Evolution Soccer 2014, ¿vale? Que fue el último y lógicamente este juego está basado en el PS 2014 Lo que pasa que está todo completamente modificado, los kits, las caras de la mayoría de jugadores, los traspasos y demás a lo que tenemos actualmente en el 2017 De hecho, deciros que esta modificación viene de la mano de los chicos de PS World Edition que también, si no recuerdo mal, hicieron algo parecido en el PS 2016, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir un poco a saco, ¿vale? Voy a jugar un partido amistoso para que veáis un poco así por encima como es esta modificación del PS 2014 al 2017 que está muy, muy bien, está muy logrado Y, por supuesto, si queréis más vídeos me lo dejáis en los comentarios que estaba pensando de hacer aún que otro directo, que no estaría nada mal, ¿eh? Así que vamos a ir un poco a saco, estamos ahí en la Premier Están todos los equipos, a su día, Manchester United y demás La Liga A, todos los equipos... La Liga 1, perdón, no sé por qué he dicho Liga A Pero bueno, Liga 1 y tenemos todos los equipos La Serie A con la Juve La Bundesliga, todos los equipos Que, por cierto, ya que estoy, voy a jugar con el Buschador Mund Bueno, luego tenemos la Liga BBVA Liga BBVA, sí, es la Liga Santander Pero son cosas que no se pueden modificar Como algunos equipos Getafe, Rayo Vallecano, que no están Pero es que son equipos que en sí no se podían modificar La mayoría sí, pero otros no Pero es que no se puede decir nada O sea, no se le puede decir a esta gente Ah, pero es que estos dos o tres equipos no están actualmente ¿Qué hacen aquí en esta modificación? A ver, son equipos que, ya os digo, no se pueden modificar Y no se le puede reprochar nada a esta gente Porque ya demasiado hacen para que tengamos un PES actualizado Un PES que, como ya os digo, no existe en Play 2 Así que, o sea, son pequeños matices Que, oye, pues a mí al menos, pues no me importa Continuamos, tenemos aquí otras ligas La A, la B Y luego, pues, tenemos las selecciones Que no me he fijado si están al día Pero bueno, ya lo miraré Así que voy a jugar contra la Juve Ya que está por aquí Vamos a jugar contra la Juve, sí señor Ahí tenemos la equipación Que está, que está muy bien ¿Vale? Así que vamos a jugar un partido Jugaremos en la Alianza Arena 10 minutos Vamos a poner estrella, sí señor Vamos a jugar en Juventus No, vamos a jugar ahí donde estaba En la Alianza Arena, sí señor Así que, venga va, vamos a darle Bueno, pues ahí estamos Voy a dejar esto un poquito para que lo veáis Y bueno, pues como os he comentado La verdad que me apetecía mucho Me apetecía muchísimo de compartir con vosotros Este, esta modificación del PS 2014 ¿Vale? Que, vuelvo a repetir El PS 2014 fue el último que salió De manera oficial en Play 2 Chavales, o sea Todo lo que hay después PS 15, PS 16 Y pues lo que sería PS 17 Son modificaciones que hace La comunidad de PS Que se le ocurra mucho Muchísimo La verdad que es para quitarse el sombrero Y mola, o sea Mola Si es que, ya ves La jugabilidad del PS En Play 2 Actualizado O sea, los kits y demás Al 2017 en este caso Pues mola un montón Mola muchísimo Y la verdad que da gusto jugar así Venga va, vamos a empezar el partido A ver que tal se me da Lo tengo todo listo La cámara y eso Vale, perfecto Así que bueno, pues Ya os digo Está muy bien Y si queréis Algún que otro Directo Que no estaría nada mal Hasta que salga PS 2018 Pues la verdad que tenemos Mucho por Por hacer Ojo Ojo Mierda Me he equivocado Ah, mierda Mierda, mierda Un momento Un momento que me parece Que los controles No los tengo correctamente No he fijado antes Bueno chavales Ya tengo correctamente Los botones De hecho estáis viendo El marcador Que no A ver, no es como el del PS 2017 Es Es diferente Cuidado ahí Está solo ese hombre Madre mía, chaval Vamos a ver Vale Vale Vale, la pasamos ahí Estamos en el centro El campo con Aguameyan Undogan Creo que tampoco O sea, algunos traspasos Tampoco están Correctamente Pero bueno Ya os digo O sea, ya demasiado Vamos, Conce Oh, mierda La cagué, tío ¿Dónde va el surfer, tío? Madre mía, chaval Le di sin querer Al Al desentrar Porque le quería quitar la pelota Pero bueno No se me dio nada bien Madre mía Es que esto está jugando Otro pez Es una locura, bacho Es una auténtica locura Vale, bien Recuperamos Está Mario Gotze El centro campo Aguameyan Balón para Mario Gotze De nuevo Contemos con Mario Gotze Contemos con Mario Gotze Vamos, ahí un cheto centro A ver si sale bien ¿Sale bien? ¿O qué? Sin nadie Ahí estamos de nuevo Cuidado Mierda Perdemos la pelota Vamos, vamos Salimos, salimos Vale, bien, bien, bien Estamos en el centro campo Complicado esto, eh Que es que me la juego En estrella, macho Mira de nuevo ahí Vámonos También asustamos ¡Vamos! ¡Sí, señor! De hecho, deciros que Estoy grabando súper tarde Para variar, macho Es que Se me da la estanta Para grabar a veces, tío Y es que Un día Vendrán los vecinos Y me dirán Tú, se acabó el rollo Fuera del edificio Y yo le diré Pues no No me voy del edificio Vale, vale Bien, 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 bien Qué golazo, eh Qué golazo Se ha comido Buffon No puede ser Buffon que se coma Sus goles Bueno, de hecho En la final se ha comido Cuatro, pobre hombre Veo a 1-0 Vale, bien, bien, bien Me gusta Me gusta Ahí está la Juve Estamos ahí presionando Vamos a ver Presión, presión, presión Chavales, presión Está Manjuki Manjuki Soy Manjuki El chungo de aquí Cuidado Ojo 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 Está solo Vale, bien Qué porterazo tengo, eh Macho Y habrás tú Que hasta Es mejor que Buffon Bueno, pues Habrá que favorable A la Juve Vamos Estamos de nuevo Esta Aguamellán Que por cierto Aguamellán también Tiene el corte de pelo No sé si os habéis fijado Al principio Está, está muy bien Está muy chulo Chavales Esa maravilla Jugar así Esa maravilla Joder, cómo mola Vamos Entramos Vale, bien Vale Y Estamos en la última jugada Aguamellán Ah, qué coño hizo ahí Un regate que no Que no debía Pero bueno, ya Está prácticamente finalizado Bueno, pues Final del primer tiempo Ahí estáis viendo La equipación Bastante guapa Muy, muy bien Joder, cómo se lo ocurre a gente Es que ya os digo Es para quitarse El sombrero Totalmente O sea, es muy, muy chulo O sea Ya me he pesado Pero es que lo estáis viendo Y está muy bien Uop Toma parte guapo Claro que sí, guapi Vamos Mira este Vamos Ah, no llega Oh No toques, no toques, no toques Vale, bien, bien Vale, va lo nuestro Estoy jugando bien, eh Más o menos se me está dando bien Ojo que sale Alves, eh Vale Centramos Ah, que va Los centros aquí Son muy complicados Los gachos Son muy complicados Es prácticamente imposible Vamos Presionamos Presión, 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 presión Presión, presión Ahí, presión, ahí, presión Ahí, presión Ahí Aguameyang No No consigue ahí Aguameyang Minuto 62 Prácticamente del segundo tiempo Vamos ganando por la mínima Golazo, eh Golazo que le he metido ahí A Buffon Por toda la escuadra Está Alves Balón para Banyuki Bien, recuperamos bola Está Gotze Balón para Aguameyang Ah, hizo tal vez lo mismo de antes Pero no me salió bien Bien, la pasamos Bien Mira ahí Qué buena es Achutamos Ah, la sacó La sacó Bufo Muy bien Cómo sacó las manos, eh Pero qué ven, qué ven, eh Lo vi, lo vi Lo vi ahí Marco Reus Sí, señor Vamos de cabeza Uf Hola Cómo la ha sacado, colega En serio No me lo puedo creer Mentiroso Vamos Ahora dejé pasar Pero no Lento, lento Estuvo ahí Aguameyang Quedan 7 minutos Está jugando la Juve Boruchi con la bola Balón para Sami Khedira Contra Sami Khedira Balón para Cuadrado Contra cuadrado Metemos ahí El cuerpo entero Recuperamos la bola Está Marco Reus Perdemos la bola Recupera la Juve Está en centro del campo Marchizo Bien Nos anticipamos Mario Goce Balón para Aguameyang No giramos Marco Reus No llega Marco Reus Tío, maldita sea Recuperó Barzai Y Barón Balón para Buffon Balón arriba No se complica Para Dybala Dybala de cabeza Ojo Está en centro del campo Quedan 3 minutos Más lo que hay en el 4 El árbitro Continúa cuadrado Vale bien Nos anticipamos Salimos Salimos Vale bien Balón arriba Qué bonito Sí señor Primer toque Salimos Estamos en centro del campo Aguameyang Aguame Perdemos la bola Aguame Ah, maldita sea Último minuto Chavales No, 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 no Al guarro Oh, qué buena Oh, qué buena Ah, ¿por qué se la pasé? Tonto lava Bueno, final de partido, tío, lo he ganado Lo he ganado, he jugado un poco mal este segundo tiempo La verdad, joder, es que cuesta, tío Cuesta jugar a varios juegos de fútbol A varios Pro Blues on Soccer Macho, como bien sabéis De varias épocas y como bien sabéis Pues juego bastante al peso 2017 En Play 4 Y, joder, macho, pero mola, mola, mola Chavales, me ha gustado mucho La verdad que es una sensación Un poco rara, ¿no? Jugar a un PES de Play 2 actualizado Pero la verdad que, vuelvo a repetir El trabajo que se ha hecho Pues la comunidad de PES, vuelvo a repetir Es maravillosa, esto también es gracias Al menú edición, al grandioso Menú edición que tiene el Pro Blues on Soccer Que hace grande el juego O sea, siempre ha sido así, el menú edición Es maravilloso, se pueden hacer maravillas Ya lo estáis viendo y, ostia, es que Es brutal, si a esto le añades Que tienes una comunidad detrás Pues muy grande Pues es que sale un juego épico, tío Es muy chulo Así que, chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal Un saludo